ok hoy vamos a reemplazar este metal por un zibar que se llama así que vamos a arrancar todos los shingos aquí ya sabes para sacar este shingo hay que desclavar desde acá arriba a mí me gusta cuando voy sacando voy levantando los shingos y checando donde están los clavos para que llegarles así entonces al último ya sé que hay que sellarlos nuevamente su suyo ok levanta el shingos, aflojelo y dé uno muy fuerte empuja para arriba ya arranque todos los shingos ya está todo marcadito ok y ahí está donde está ahí el shingón ya puse el metalito ok a lo que me guié fue a donde termina el plywood para no echar líneas o algo así y ahora vengo marcando una pulgada un cuarto arriba y poniéndole pegamento por abajo ok con la pistola ya para cuando atornille ya quede todo bien voy a usar tornillos de una y media con como se llama esta cosa rondana de goma pero cuando atornille atornille a la costillita no atornille acá abajo porque aquí abajo una no va a llegar ese tornillo y hay más probabilidades de que tenga goteras así que hay que atornillar en la costilla el lado más alto de este techo con estos tornillos no ocupa hacer el hoyo primero nomás marque donde va y atornille pero cuando atornille también asegúrese de que nomás a donde topa no le dé de más porque si no dobla la costillita y al doblar la costilla ya nos queda cuneta y gotilla también después de poner el metal se viene poniendo el starter ok y después ya se viene poniendo estos chingos y ahí donde están las marcas no se le olvide que el último vamos a sellar vale ya quedó ahora como les decía ya nomás se vienen a cada marca poniéndole mastic ahora si chambita terminada eso es lo que ocupe mi radio mi taladro mi pistolita y mi blower bueno este es el blower del niño lo que estoy que lo ve y que me reclama y pegamento del telombo ya por ver ya yo lo que te he bien yo y Gracias por ver el video